¿Qué tal Juan Carlos? Acá estamos en América Latina, en la frontera, como siempre. ¿Podemos decir año nuevo, vida nueva? Cuesta decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pareciera que el 2020 se funde en el 2021, hasta que por lo menos una gran parte de la población en cada uno de los países esté vacunada e inmunizada frente a un virus que a su vez va mutando. Vida nueva en América Latina porque hay procesos electorales interesantes y en este sentido el cambio de calendario va a ser importante para la región. Tomemos en cuenta también que cada primero de enero en América Latina, desde 1959, es importante. Hay que recordar que hay un antes y un después en la historia latinoamericana y caribeña desde el primero de enero de 1959 y la Revolución Cubana. Ahí es como podemos dividir la historia de la región. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. De la misma manera que alguna vez el historiador británico Eric Hobson habló del siglo corto del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique hasta la desaparición de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y con la desaparición del bloque soviético, podemos decir que en América Latina hay un antes y un después en el siglo XX del primero de enero de 1959 que continúa hasta el día de hoy porque la Revolución Cubana está ahí y sigue vigente. Claro que tiene problemas, muchísimos problemas como lo va a tener un pequeño país bloqueado por la Primera Potencia Mundial que la tiene ahí a pocos kilómetros, a 150 kilómetros de la costa está la gran potencia, la Primera Potencia Mundial. Mucha expectativa en Cuba respecto del cambio que puede haber cuando se vaya Donald Trump y asuma el 20 de enero Joe Biden. Pero esto lo asumiremos o esto lo trataremos un poquito más adelante cuando efectivamente asuma Biden, sepamos cómo conforma el gabinete y cuando tome algunas medidas para América Latina. Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Pero decía, año electoral con tres procesos electorales muy importantes. El primero, Ecuador y una fórmula impulsada por Rafael Correa que va primero en todas las encuestas. La gran pregunta es si puede ganar en primera vuelta. Ya hemos hablado mucho de la situación en Ecuador, esta situación tan rara, ¿no? De una persona, Lenín Moreno, que gana las elecciones hace cuatro años de la mano de Rafael Correa, a quien acompañó durante seis años como vicepresidente y una vez que asume, tira todo por la borda, persigue a Correa, que ni siquiera puede volver todavía a su país, destruye su partido político y adopta las políticas neoliberales que había criticado en su campaña electoral. Es raro lo que pasó en Ecuador. Pero el correísmo no murió. Ese movimiento político creado por Rafael Correa ya hace unos 15 años aproximadamente está vigente y tiene a Andrés Arauz como su candidato a la presidencia acompañado en la fórmula por Carlos Rabascal, un periodista de larga trayectoria. Del otro lado, políticos y políticas que impulsan claramente reformas neoliberales o apoyar y continuar las reformas neoliberales que llevó adelante Lenín Moreno. Correa, Rafael Correa está en la uno. Ahora estamos un equipo de jóvenes, equipo creativo, equipo innovador, que vamos a recuperar la patria, recuperar la esperanza, recuperar el futuro. Es posible que en esta elección se dirima el futuro de Ecuador también en la región, porque esto hay que tomarlo en cuenta. Los procesos electorales en América Latina influyen sobre toda la región y vaya si lo hemos visto con el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina, por ejemplo, y por supuesto con lo que implicó y lo que va a implicar para el resto de América Latina la aprobación el anteúltimo día del año en la Argentina de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo o llamada comúnmente la ley del aborto. Esto va a tener un gran impacto en América Latina por el lugar que tiene la Argentina. Y después vienen las elecciones en Perú, elecciones presidenciales en un país con crisis institucionales, una detrás de la otra, que hemos visto a lo largo del programa. Por supuesto, cinco presidentes, los últimos, electos por voto popular, estuvieron involucrados en casos de corrupción. Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, el último, que tuvo que renunciar y asumeó su vicepresidente Martín Vizcarra, que también tuvo que renunciar. Porque hemos demostrado que sí se puede hacer política de otra manera, que no tiene por qué seguir imponiéndose el poder del dinero, que no tenemos que resignarnos a la vieja política del caudillismo, el clientelaje y la corruptela, que sí se puede hacer política con dignidad. O sea, nos encontramos frente a una crisis institucional y la gran pregunta es si alguna vez en el Perú podrá capitalizar esta crisis una izquierda que tiene lugar en la historia del Perú, pero que también parece ser parte de esta clase política que cuando se grita que se vayan todos los incluye también a ellos y ellas dentro de la izquierda peruana. Verónica Mendoza en la elección anterior estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta. No lo logró. Hay que ver si está bien lo logra. Y por supuesto, la otra elección importante, la convención constituyente en Chile, también en abril, al mismo tiempo que las elecciones en el Perú. Fundamental de cara a las presidenciales de noviembre en Chile. Un Chile convulsionado que hemos analizado con revueltas populares y con un presidente que no quería una convención constituyente y la tuvo que hacer. Tuvo que modificar las leyes de la constitución para poder realizar un plebiscito. Así que seguramente, más allá del coronavirus y cómo tratará cada gobierno de utilizar la expansión de la vacunación en cada uno de los países para su propio objetivo, pero podemos decir que seguramente no le alcanzará a Lenín Moreno, no le alcanzará al oficialismo y probablemente tampoco al oficialismo en Chile. Vacunación, política, economía, todo entremezclado con procesos electorales que seguiremos de cerca, acá en la frontera.